Sobre esta situación vamos a hablar con Cristian, que es hermano justamente de Ivana, y también con Regina, que también es hermana, para preguntarles qué es lo que esperan de esta situación, de este juicio, el primer juicio por jurados acá, y sobre todo la posibilidad de la prisión perpetua para el único imputado. Sí, buenas tardes. Bueno, sí, obviamente que estamos confiados en que va a salir la prisión perpetua para el acusado y lo va a demostrar el fiscal, que fue el asesino de mi hermana, y va a tener que cumplir con la pena máxima como corresponde. De hecho, el fiscal le pidió, digamos, al jurado que hicieran que las pruebas son suficientes para condenar en todo lo que tiene que ver con una violencia de género que no solamente se gestó ese día, sino que venía anteriormente por cuestiones que tienen que ver con lo psicológico principalmente. ¿Qué es lo que pasó antes que esto? Bueno, está todo esperando que el fiscal lo va a mostrar. El fiscal tiene las pruebas para demostrar que realmente fue un femicidio y que el culpable fue el asesino de mi hermana. ¿Ustedes sabían de esta situación de violencia? Yo no, porque ella, si bien estaba en la empresa conmigo, ella no lo demostraba. ¿Lo contaba? ¿Nunca pidió ayuda? Exactamente. Por lo menos no conmigo, pero seguramente con alguna amiga confidente lo de haber sabido. Pero no nosotros, la familia. Decía el fiscal que venía todo por una situación psicológica, por la diferencia de edad. Y eso, de alguna manera, la discriminaba a ella, o lo que intentó, por lo menos, vertir acá, en su alegato, que tenía que ver con esta diferencia de edad que la manipulaba psicológicamente. Sí, no sabría decirte, pero sí, seguramente ha sido así, porque es más, como lo dijo el fiscal, él buscó ayuda en dos mujeres, o sea que seguramente siempre ha estado, aparte de con mi hermana, con otras mujeres, y en ese sentido quizás hay la medida por la edad de ella y la mitad de alguna de las amigas que él tenía. ¿No hay cámaras dentro de la casa donde ocurrió el hecho? No, pero está mi hermana asesinada, y están las muestras, están las pruebas. Es lo único que hay, no hay cámaras, pero sí está el cuerpo de mi hermana asesinada. Porque el fiscal contó de la situación de violencia que se vivió, que fue extrema, porque no solamente que hubo una discusión previa, les voy contando también algunas cosas, que hubo una discusión previa, dijo el fiscal Sibori, que la golpeó primero en la zona de la cocina del comedor, que luego la arrastró al dormitorio, que la termina de matar justamente en un dormitorio, y una de las cosas que más impactó, que dijo que cuando estaba inconsciente en el suelo arrancó un LED de 32 pulgadas y la golpeó en la cara tres veces, el rostro destrozado, y lo que dice el fiscal, que esta situación del rostro lo asimila directamente con callar a una mujer, una mujer indefensa. Más allá de ella, de tener una personalidad importante, en la relación no se sabe cómo era, ¿no? No, no, no sabría decirle, pero el suelo hecho ya de haberle pegado a una mujer ya demuestra que es una persona, es una bestia, no es un hombre. Así que, y fueron cinco veces que dijeron que la ha pegado con el LED, no tres. Así que bueno, a esperar, a esperar que estos tres días que se haga justicia, no solo por mi hermana, sino por todas las mujeres, que estas bestias terminen la vejez en la prisión como corresponde. ¿Ustedes puede escuchar al doctor de Oro, que es el defensor del imputado? Me estuve, pero fue tan corto que no sé qué quiso decir, creo que quiso subestimar a la familia, al jurado, que gracias a Dios estamos con jurado, y que el jurado obviamente no se subestima, el jurado va a decidir por lo que ellos realmente piensen, no por lo que demuestra el fiscal o por lo que demuestra el abogado defensor. Pero me parece que algo que el humo tapa los ojos, no sé qué quiso decir con eso. Para mí fue subestimarnos a nosotros como sociedad, lo que quiso decir, a mi entender, quizás yo estoy equivocado. ¿Algo más que quiera decirnos de lo que siente? Sí, que se va a hacer justicia para todas las mujeres y para mi hermana, que estemos todos tranquilos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir, de verdad gracias. Regina es la hermana también de Ivana. Regina, ¿cómo está viviendo esta primera jornada? Igual, buenas tardes. Como toda la familia, angustiada, pero segura de que se va a hacer la justicia que realmente tiene que hacer. ¿Confía en un jurado popular? Totalmente que se va a hacer justicia y van a ver que es cierto, todo lo que van a mostrar. ¿Usted espera la condena a prisión perpetua? ¿Las pruebas son más que suficientes? Totalmente, sí, totalmente. ¿Usted tampoco sabía de esta situación de violencia que vivía su hermana? No, para nada, porque es como remito a lo de mi hermano. Ella tenía una coraza muy bien puesta entre la familia y con las amigas posiblemente les podía contar. Desde, puedo comentar cosas de nuestra juventud, que éramos muy amigas, pero siempre tenía sus aliadas. Porque es obvio que a un hermano, a una familia no le puedes contar cosas. Más íntimas. ¿Ustedes qué veían de esa relación con una diferencia importante? No, no. No se mostraba nada. ¿Nada les hizo sospechar una situación de violencia? No, para nada. Al contrario, hay fotos que se veían muy felices. Las últimas fotos que se veían muy felices con él. Así que esto fue realmente un golpe grandísimo porque las últimas fotos eran como que era un momento inolvidable para ella. Se mostró, de hecho, una foto acá y no hacía mucho de esa situación, de viajes que hacían juntos. Sí, viajes, cuando estaban en el carrizal juntos, jugando y todo. Así que no, no se prestaba para realmente terminar en lo que se terminó. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.